Música El progreso que va a traer esto para varias personas, más allá de que pueden venir otras familias a vivir y que no sea muy egoísta, porque todos pueden vivir ahí. Pienso yo que para mí es así. Y yo ahora llevo 34 años cargando el agua. A mí no me va a contar nadie lo que es cargar el agua, sea caballo, sea vehículo, en cualquier cosa se puede llevar el agua. Es difícil eso, vivirlo, aguantarlo, es muy difícil. El que la tanigo es cómodo, dice, no, eso es mentira, pero hay que vivirlo, reconocerlo. Nosotros en cuanto a lo que es el agua, creo que hemos sido, o vamos a ser testigos en el tiempo de un hecho fundamental acá. Y más viendo la vivencia con que lo han vivido las personas, la gente de acá, los papás, los chicos, el hecho de tener el agua en la escuela ha sido algo estupendo, ha sido algo para ellos, un crecimiento increíble como sociedad y como persona. Tienen esa expectativa de ir a cada rato al baño. A lo mejor me piden tres, cuatro veces ir al baño, pero es por la sensación del agua, de estar, y si no tengo que ir a sacarlos del baño porque se copan con el agua y de lavarse las manos y que quieren, es fundamental. Y también me parece fundamental donde les influye en su casa, cuando tengan, en la limpieza de la ropa, en la limpieza, que por ahí dicen, señorita, no tenemos agua para que la mamá nos lave el guardapolvo, o señorita, no tenemos agua para que nos laven las zapatillas, porque se nos acabó y no viene el tanque. Entonces como que están esperando eso, tener agua en sus casas para que sea fundamental la parte sanitaria también. Nos ha beneficiado el agua, nos ha beneficiado la tierra, la tierra es muy linda tierra. Hemos comprobado que esta tierra es buena para plantar y que nada, que siempre todo es posible, nada es imposible. Hemos comprobado que esta tierra es muy linda. Hemos comprobado que esta tierra es muy linda.